Música Nada me importa cuando me besas de todo mi olvido Cuando no miro tus lindos ojos es un partidio Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tu eres mi tesoro Música Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tu eres mi tesoro Que tu eres mi tesoro Oh 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 Gracias por ver el video